Bueno, lo primero, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Antonio Serrano, soy médico-psiquiatra en el Complejo Asistencial Universitario de León y me dedico a una consulta externa de psiquiatría de enlace. Dentro de esta consulta existen diferentes programas, principalmente casi todos orientados al tema de dolor, pero también a alteraciones funcionales de diferente tipo. Y uno de los que quizás más, a mi modo de ver y personal, más satisfacciones me ha dado desde que he empezado con esto es el programa de Psicorraquis. El programa de Psicorraquis es un programa de enlace con la sección de columna del servicio de traumatología. La sección de columna en León es una unidad de referencia regional para toda Castilla y León y, bueno, la verdad que ha sido un grupo de personas que han mostrado mucho interés en tener un conocimiento compartido y en el apoyo mutuo. Yo he aprendido mucho con ellos y espero que ellos de mí algo hayan también podido aprender. ¿Por qué este programa Psicorraquis? ¿Qué es lo que ocurre con la columna? La columna, sabemos que hay multitud de estudios que indican que los factores psíquicos son una causa muy importante de fracaso en la cirugía de Arrakis y en otros procedimientos quirúrgicos, no solamente en la columna. Y que en las condiciones actuales de práctica clínica en las que nos encontramos, en las que tenemos, pues obtienen sobre todo los traumatólogos una gran presión asistencial, los factores psíquicos rara vez son tenidos en cuenta. Y también la tercera pata de este problema es que hay evidencia sobre la falta de habilidad de los cirujanos ortopédicos para detectar alteraciones de tipo psicopatológico. Bueno, más o menos la misma que tenemos los psiquiatras en detectar alteraciones de tipo traumatológico. Entonces, digamos que es necesaria unos ojos compartidos, ¿no? Pues en este problema. ¿Por qué es esto un problema? Bueno, sabemos que el dolor de espalda... Yo recuerdo una ocasión que estaba hablando con una persona que lleva la inspección laboral y demás. Decían que hay dos procesos que representan el 80% prácticamente de las bajas médicas, que son la depresión y las lumbalgias. En este punto, ¿esto es un problema? Sí, pero es que además hay un segundo problema. La cirugía de Raquis es un procedimiento sobre el que no hay vuelta atrás. Una vez que se hace, no se puede deshacer. Y que un procedimiento fallido de este tipo afecta de forma intensa las condiciones de vida. Y ya más allá del sufrimiento del paciente, sabemos que existe una alta tasa de complicaciones. Estamos hablando de un 16,4% de procedimientos de cirugía de columna que puedan tener complicaciones y que esto supone un coste altísimo. Hay una revisión entre el 2001 y el 2010 que se pasó en los procedimientos de fusión espinal de 13.300 millones de dólares a 49.900. Y una parte muy importante de estos gastos viene derivada de las complicaciones de la cirugía de columna. Entonces, ¿por qué es importante esto? Primero, repasándolo. Porque es un problema para el paciente. Es un problema altísimamente prevalente y tercero, lleva unos gastos asociados tremendos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos unas alteraciones psíquicas que aumentan el riesgo de fracaso y que no son detectadas por las circunstancias asistenciales o porque simplemente no se ven habitualmente en la consulta de traumatología de las alteraciones psíquicas. ¿Y qué nos hemos planteado? Que hay que identificar a estos pacientes con un riesgo con alteraciones psicosociales de forma previa a la intervención. O bien para hacer un proceso, digamos, de prehabilitación para la intervención quirúrgica, una intervención de tipo psicoterapéutico o psicofarmacológico, o simplemente para ver si estos problemas de tipo psicopatológico son relevantes a la hora de plantearse o no una indicación, un poco como sucede con otros procedimientos quirúrgicos, como pueden ser los trasplantes, como pueden ser la cirugía bariátrica, etcétera. ¿Qué hicimos? Bueno, pues teníamos tres premisas fundamentales, ¿no? Primero, tenemos que aportar información sobre estas variables psicosociales. Segundo, no puede suponer más trabajo para los cirujanos. Y tercero, no podemos modificar la indicación quirúrgica. La indicación quirúrgica, en todo momento, tiene que ser por parte del cirujano. No puede realizarlo un psiquiatra ni mucho menos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que empezamos haciendo fue utilizar un cuestionario preoperatorio a todos los pacientes, que es el Scoring Drum. El Scoring Drum, que lo conoceréis algunos, es una escala autoaplicada que consta de dos subescalas. La escala de depresión, de Zung y Conde, y la del cuestionario modificado de percepciones corporales. Y sabemos que es una escala autoaplicada, es sencilla, no necesita personal especializado, y hay una larga experiencia de uso. Quizá en España no tanto, pero este Scoring fue diseñado en Estados Unidos exactamente para esto, para detectar los riesgos de alteraciones psicosociales en cirugía de columna. Entonces, bueno, como digo, es una escala bastante sencilla, es muy fácil de corregir, y da mucha información. Incluso hay algunos estudios que puntuando una de las subescalas, la MSPQ muy alta, habría que pensar en un patrón de exageración de síntomas o de simulación o de trastorno facticio. Este es el Scoring como tal. Aquí veis a la parte izquierda la escala de MSPQ, de sensaciones corporales, y a la derecha la escala de depresión de Zung. Según esto, se encuadra el paciente en uno de los grupos, que ya puede ser normal o en riesgo, lo consideramos normal todos ellos, y afectado depresivo, afectado somático, lo consideramos alterado. ¿De acuerdo? Agrupado un poco estas cuatro categorías en dos. Digamos que las dos primeras consideraríamos DRAM normal y las dos segundas DRAM alterado. Bien. ¿Y qué hicimos? Pues lo primero que hicimos antes de plantearnos usarlo así por, digamos, por las bravas, fue un estudio. Entonces decidimos hacer un estudio que fue ciego para los cirujanos, en los cuales se administraba este Scoring, y se valoraban a nivel basal, a las seis semanas y a los seis meses, las escalas de dolor y de calidad de vida en pacientes que los cirujanos, como digo, no sabían en qué categoría DRAM se encontraba. Lo que nos encontramos fue lo siguiente. Ellos indicaban, como siempre han indicado, en todos los... Bueno, habitualmente. ellos para cirugía no había modificación, pero luego vimos que estos 65 pacientes de forma consecutiva, estas son las variables basales y lo que encontramos fue algunas cosas llamativas. La primera cuestión llamativa es que el dolor en la pierna, la escala visora analógica en la pierna era superior en los pacientes con el DRAM alterado, el grupo DRAM, que los pacientes con el DRAM normal. ¿Por qué entendemos... ¿Por qué ocurría esto? Bueno, pues estuvimos dándole vueltas de por qué basalmente había una diferencia entre estos dos grupos y lo que dedujimos es que cuando hay un dolor en la pierna de origen en un proceso de RAKIS, generalmente y casi todas las situaciones responde a un atrapamiento de la salida del nervio. Sin embargo, el dolor en la espalda, el dolor lumbar tiene muchas más variedades. ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes con el DRAM alterado tenían una percepción de dolor en pierna superior con una lesión bastante evidenciable. En la parte lumbar digamos que ahí entran muchos más factores diferentes del dolor en la pierna. También encontramos que la salud física era similar en ambos grupos y la salud mental era bastante peor en el grupo DRAM. No había diferencias por sexo, por edad, por inicio de masa corporal ni por el procedimiento quirúrgico, el tiempo quirúrgico, la pérdida de sangre, los días de ingreso y los niveles instrumentados. ¿Cómo evolucionó el dolor? Pues aquí tenemos cómo evolucionó el dolor en la espalda. Observamos que el grupo del DRAM alterado no mejoró el dolor ni a las seis semanas ni a los seis meses y en el grupo del DRAM normal, esto es una media, es una TED Student, sí mejoró tanto a las seis semanas como a los seis meses, una mejoría significativa. El dolor en la pierna mejoró en los dos grupos pero siguió existiendo esta diferencia entre el grupo del DRAM alterado que siempre fue superior en todo momento la media al grupo del DRAM normal. La calidad de vida del SF12 en la salud física mejoró en el grupo del DRAM normal y no mejoró en el grupo del DRAM alterado y la salud mental no mejoró en ninguno de los dos grupos salvo de forma tardía a los seis meses en el grupo del DRAM normal. ¿Qué concluimos de todo esto? Bueno, primero que el 38% de los pacientes a los que se indicó cirugía de columna presentaban un DRAM alterado. O sea, había factores psíquicos relevantes en su proceso que no mejoró en nuestra muestra no presentó mejoría posquirúrgica en el dolor lumbar o en el grupo alterado. El dolor en pierna es mayor la percepción de dolor del grupo alterado pero ambos grupos mejoraban. Ni la salud física ni la salud mental mejoraron en el grupo del DRAM alterado y tanto la salud física como la salud mental mejoraron en el grupo del DRAM normal si bien la mejoría de salud mental fue tardía. Esto si lo queréis ver más despacio está publicado en esa referencia que tenéis allá abajo que es el Journal of Clinical Medicine de 2020. ¿De acuerdo? Y a partir de este estudio lo que hemos desarrollado es un proceso integrado entre la unidad de RACIS y la unidad de psicosomática con tres puntos de enlace fundamentales. El primer punto el scoring DRAM el segundo la sesión clínica multidisciplinar que realizamos los jueves que hoy debería estar allí pero algo de guardia no estoy y del tercer punto la consulta externa de psiquiatría del LACIS. El primer punto como decimos es el scoring DRAM y lo fundamental de esta herramienta es que la realiza por sus medios el equipo de columna. Aquí yo no intervengo más que para interpretar en un momento dado las respuestas del test pero ya es algo autónomo es una herramienta digamos como una radiografía psíquica para el equipo de traumatología. El segundo punto que es el fundamental es la sesión clínica multidisciplinar. Aquí ¿qué se discuten? Se discuten todas las cirugías que se van a llevar adelante la semana siguiente o las dos semanas y aquellos pacientes que pues tanto el equipo de traumatología como yo consideramos que hay que revisar entre todos. Es un espacio deliberativo y colegiado se revisa toda la historia clínica del paciente ya no solo las variables traumatológicas y psiquiátricas sino incluso otros procesos físicos que puedan estar dando vueltas por ahí y variables sociales muchas veces y en algunos casos se decide valoración psiquiátrica prequirúrgica y esta se convierte en un requisito previo para la intervención. Esto supone pues igual que en una cirugía bariátrica o en una cirugía o en un trasplante que esa valoración si no se realiza pues no se da el paciente de paso para una cirugía posterior. ¿Qué hacemos? Y el punto tercero es la consulta externa. ¿Cuáles son los puntos las cuestiones fundamentales que se exploran en esta en esta entrevista psiquiátrica que es una entrevista psiquiátrica un poco particular porque no te vas a las alteraciones psicopatológicas digamos que son el último punto si hay una psicosis hay un toco hay una depresión mayor bueno pero lo primero que se trata de hacer es valorar cuál es la queja del paciente cómo ha evolucionado el cuadro a qué lo atribuye porque las atribuciones del dolor lumbar son muy variadas y muchas veces tienen que ver con ideas arquetípicas y preconcebidas una de las cosas fundamentales es que me llama mucho la atención es no así como tengo una hernia tengo que operarme claro después de discutir múltiples veces con los compañeros de trauma dicen bueno una hernia depende de la hernia si la hernia ocupa canal si la hernia no se va a reabsorber sola y una de las cosas que más me llamó la atención cuando hablaba de esto es que la resonancia magnética tiene un 30% de falsos positivos entonces es tan buen elemento de imagen que lo que se ve en la resonancia puede llevar a confusiones clínicas por exceso de precisión entonces bueno y aparte de esto pues la situación socioeconómica los rasgos de personalidad las estructuras las estructuras digamos manancásticas manaclíticas en el paciente son fundamentales a la hora de ver cómo se va a enfrentar a los procesos de enfermedad los antecedentes traumáticos sobre todo situaciones de estrés sostenidas en el pasado los sistemas familiares y muy importante el efecto de la enfermedad del dolor de espalda en su funcionamiento vital lo fundamental de todo esto es acabar encontrando un relato de la enfermedad del paciente ¿qué hacemos? bueno el marco terapéutico es que la historia clínica es común entre todos ahora con la historia clínica electrónica es bastante más sencillo que el psiquiatra puede modificar cualquier tratamiento yo me paso el día quitando opioides en la consulta no sé si habéis tenido esta sensación de que cada vez hay más y cada vez nos dan más problemas que los cambios tienen que explicarse el paciente una de las cosas que más agradece es que se le dibuje la columna que se le explique qué cosas pueden dolerle y sobre todo en el estilo de comunicativo digamos que pueda entender es una de las cosas que de verdad el paciente más transmite agradecimiento por ello conseguir la medicación mínima imprescindible es uno de los objetivos ¿por qué? pues muchas veces te encuentras pacientes que están tomando de todo y que no hay forma humana y que cada vez con listas de medicación que generalmente lo único que acaban causando son interacciones y la primera consulta tiene como objetivo principal establecer la alianza terapéutica sobre todo que el paciente entienda por qué está ahí y por qué le estamos viendo y sobre todo no lo viva como una agresión o como una situación de me mandan aquí porque piensan que estoy mal de la cabeza porque hay mucho rechazo muchas veces en este sentido lo que tendemos a hacer es evitar la dicotomización mente-cuerpo eso no nos lleva a ninguna buena solución evitar establecer certezas de curación en la columna con cirugía o sin ella suele quedar dolor entonces el planteamiento de dolor sí y dolor no no es no es útil para el paciente porque un pequeño dolor es dolor sí entonces si nos vamos a los extremos acabamos encontrando unas catastrofizaciones asociadas bastante importantes los tratamientos deben orientarse a los síntomas y no a los diagnósticos bueno esto es una cuestión una frase orientativa ¿vale? ¿por qué? porque las categorías diagnósticas en estos pacientes muchas veces nos quedan fuera del tiesto perdóname la expresión tan burda son pacientes que han dado vueltas por todos los especialistas del hospital que tienen un dolor lumbar que han pasado por reumatología que han pasado por neurocirugía que han pasado por la unidad del dolor que han pasado por todas partes y al final han pasado por psiquiatría también en algunos casos hay que ver qué se puede hacer por el paciente qué nos pide ir muy despacio modificando el sistema categorial en estos pacientes habitualmente no nos da soluciones ni nos permite hacer grandes intervenciones esta frase que pongo aquí de encontrar la manera digna de que el paciente pueda dejar de hacer lo que está haciendo me la comentó un rehabilitador una vez y me pareció muy interesante el paciente tiene que tener la idea de que no es una forma pasiva sino que encontrar la forma de que él pueda movilizarse de tal manera perdón se me ha perdido oír algo y lo dicho aunque los diagnósticos se planteen de forma categorial esto se acaba mezclando en cada paciente ¿cuáles son los diagnósticos más habituales? cuando ya no encontramos una lesión muy evidente que hay que operar primero los trastornos somatomorfos las sensibilizaciones centrales cuando el dolor ya no es dependiente de la lesión sino que tiene que ver más con fenómenos neuroplásticos y luego los trastornos facticios que cada vez hay más personas que organizan su vida en torno a sus roles de enfermedad y las simulaciones y las simulaciones también hay que comprenderlas desde el punto de vista biopsicosocial muchas veces puede requerir una intervención de trabajo social respecto a los tratamientos bueno no voy a extenderme en esto porque los conocéis todos sois psiquiatras y se utiliza muchísimo antidepresivo estas son tablas que he hecho yo para algunas cuestiones sobre todo los antidepresivos de tipo noradrenérgico que tienen efectos sobre la vía del dolor y recientemente hemos tenido alguna experiencia también con la esquetamina que hemos tenido un caso y ha tenido una mejoría bastante espectacular mucho cuidado con los antidepresivos y los opioides porque tiene una tendencia a la interacción que puede ser peligrosa en un momento determinado los antiepilépticos también tampoco me voy a extender en esto pregabalina gabapentina pero sobre todo estoy utilizando en muchas ocasiones el topiramato que es con buenos con buenos resultados las benzodiazepinas que tampoco me voy a extender en ello que en general evitarlas todo lo posible los neurolépticos empiezo a ver algunos estudios sobre el uso de neurolépticos en cuadros de dolor sobre todo dolor central o dolor por sensibilización y bueno luego las potenciaciones que conocéis insisto todos bastante bien estos fármacos antiguos y como son el nobritol el de ansit tienen mucha utilidad en este tipo de cuadros porque tienen efectos sobre el dolor y por ejemplo el de ansit mirando el bademecum es hoy por hoy el único medicamento que tiene indicación para la forma de un tomatomorfo dentro de lo que del bademecum actual entonces bueno eso sí tiene más años que los caminos y y no y ahora mismo no está financiado por la seguridad social pero bueno es un fármaco antiguo y no es caro el insomnio y luego pues la fatiga o este tipo de cuestiones también insisto tampoco me voy a extender en ello los opioides como decíamos antes los opioides están siendo un problema y cada vez lo son más ¿por qué? pues porque afectan a todos los sistemas tienen muchísimas interacciones producen dependencia producen hiperalgesia cuando se toman durante mucho tiempo y afectan a nivel cognitivo a nivel digestivo y en general bueno hay que plantearse su retirada si tenemos pues ineficacia abuso o o vemos que no no están sirviendo para nada y están dando más problemas que beneficios es que es bastante frecuente bueno ya después del inciso de los tratamientos ¿qué resultados estamos teniendo del programa ya de una forma un poco más prolonga? bueno pues estamos viendo que en el primer punto la mayor parte de los pacientes 124 se pasaron a intervención 53 fueron discutidos en la sesión porque tenían el DRAM estos 53 que encontraron con el DRAM alterado y de esos 53 25 no sé si lo he hecho bien sí se pasaron a la sesión o sea a la intervención después de discutirse y 28 fueron valorados en la consulta del DRAM de estos 28 o en 8 no se encontró un diagnóstico y fueron devueltos a la sesión y posteriormente a la intervención y 20 sí se encontró y se inició un tratamiento con psiquiatría y a partir de ahí o bien alta o bien se volvieron a llevar a la sesión para una vez completado el tratamiento de psiquiatría esto este resultado a mí me llamó mucho la atención el año pasado me pidieron colaborar con el congreso de psicogeriatría y llevé este estudio y por un azar de la vida pues según el congreso de psicogeriatría separé los pacientes por edad y lo que me llamó la atención es que las variables clínicas digamos duras ya no estoy hablando de dolor o de calidad de vida sino estoy hablando de reintervenciones de roturas de barras o de problemas digamos físicos posquirúrgicos en menores de 65 años era un 12,82% en los de DRAM alterado y un 5,4% en los de DRAM normal y a mí esto todavía me tiene la cabeza un poco descolocada es algo que tenemos que seguir investigando pero insisto no estamos hablando de variables subjetivas como puede ser el dolor o la calidad de vida sino de necesidades de reintervención entonces bueno esto es algo a estudiar estas son las perspectivas de futuro que tenemos ahora mismo tenemos dos proyectos asociados a esto primero tenemos que investigar por qué está ocurriendo esa tasa de reintervenciones tan superior en pacientes menores de 65 años y ahora estamos también con la escuela de ingeniería de aquí de la Universidad de León intentando crear un modelo integrado somato-psíquico para predecir el éxito de la cirugía de columna mediante inteligencia artificial estamos intentando mezclar tanto variables físicas como variables psíquicas para obtener una predicción de éxito veremos a ver si lo conseguimos y si nos sale algo interesante ya os lo contaré si está en mi mano por último las conclusiones los factores psíquicos son relevantes para el éxito de la cirugía es preciso una colaboración leal entre especialidades para mejorar resultados de atención ¿qué quiere decir esto de colaboración y pongo leal? pues que tenemos que no pasarnos los pacientes sino verlos conjuntamente y esta yo creo que es la parte fundamental que tanto los especialistas de psiquiatría como los especialistas de columna entendamos que nuestra visión conjunta va a mejorar el resultado y que no es cuestión de que lo vea uno o lo vea otro sino que lo tengamos que ver de alguna manera a la vez para poder ofrecerle el mejor resultado posible a ese paciente y por último y esto es una idea que cada vez yo creo que está más en boga el dolor y la corporalidad deben ser objeto de estudio por parte de la psiquiatría bibliografía y para terminar os dejo una foto de mi ciudad de Astorga y mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo para cualquier duda o para cualquier cuestión en el futuro en principio la presentación hasta aquí si tenéis alguna duda o alguna pregunta yo intentaré contestarla lo mejor posible muchas gracias Antonio super interesante no solo es organizar un programa sino además hacer un estudio y ver puntos de mejora esto es el paradigma de que debería ser todos los programas que vamos organizando que lo que estamos haciendo realmente sea realmente útil o sea muchas muchas felicidades y ya con la inteligencia artificial y aquí bueno ya será fantástico alguna pregunta podéis abrir los micros ahora sí si tenéis alguna duda queréis preguntar alguna cosa a Antonio algunas preguntas que me han ido surgiendo ya las has ido respondiendo a lo largo de tu presentación entiendo que los pacientes hacéis una valoración solo de los pacientes que tienen tienen algún tipo de los test alterados los que no hay no los veis a ver no la sesión de los jueves que es la que es la clave del programa al fin y al cabo ya no tanto el test tiene dos partes por una parte se valoran todas las cirugías que se programan para la semana siguiente o para las dos semanas siguientes dependiendo de de cómo estén los huecos de quirófano y tanto traumatología como yo como psiquiatría pueden llevar algunos casos que tengan dudas o bien por parte de trauma pues si hay factores normalmente con el test asociado para tener más información pues siempre ayuda y allí se discuten se discuten y se ven cuál es el abordaje que puede dar mejor resultado para el paciente yo muchas veces llevo casos para que me digan oye esta lesión es relevante esta lesión me explica la clínica o no porque soy psiquiatra o sea yo veo lo que veo que no es demasiado uno va cogiendo ojo porque ya llevo ocho años con este programa pero al final uno no deja de tener sus limitaciones de su formación entonces yo a veces muchas veces llevo un caso para preguntar oye ¿tenéis esto que hay aquí es relevante o no lo es? ¿de acuerdo? entonces es un poco un espacio libre cada uno puede llevar al paciente que considere para discutir vale y después bueno los que valoráis pues si hay algún tema que debéis tratar lo tratáis y no van a cirugía hasta que no habéis tratado lo que consideráis o son dos procesos paralelos depende si se decide que es precisa una valoración más completa más allá de la sesión clínica y en consulta enlace ese es un proceso que hay dos derivaciones una que es la valoración prequirúrgica en el cual es necesario antes de plantear una cirugía se considera un ítem necesario y otra es la de apoyo o por psicopatología social entonces hay dos vías de valoración pero bueno me he centrado en las valoraciones prequirúrgicas ¿de acuerdo? en este sentido consideramos que hay que hay que valorar esos factores porque insisto un paciente una columna no es una columna sola sino que tiene a su alrededor todo un sistema biopsicosocial que es el paradigma actual que hay que tener en cuenta insisto y con un 30% de falsos positivos en la resonancia que nos parece algo a veces a mí me chocó mucho cuando yo llegando desde la psiquiatría la resonancia y se verá todo si se ve de más el problema es ese si no justamente mira esto estás tú implicado y también tenéis psicología y trabajo social no por no tener no tengo ni administrativo pero vamos a no en la unidad de psiquiatría enlace hay dos psiquiatras y una psicóloga que se dedican a interconsulta y luego esta consulta externa pues soy yo conmigo mismo y mi voluntad Ignacio veo ahora en el chat que has hecho una pregunta puedes puedes abrir el micro si quieres y si no te funciona te funciona te oímos gracias sí 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 vale no felicitarse Antonio me parece una sesión magnífica me gustaría preguntarte de los pacientes que me lleváis los que dan el drum positivo los veis vosotros antes de y los retiráis de la cirugía inicial cuando vuelven a operarse los resultados son similares diferentes no tengo mira desde que hemos empezado con este no tengo exactamente ese grupo de pacientes registrado desde que hemos empezado con este sistema lo que sí hemos visto es que lo que se opera los dos grupos mejoran los dos ya no es ciego que era como el especial estudio los dos grupos mejoran tanto de dolor como en calidad de vida eso excluyendo quizás pues un grupo muy reducido de pacientes que se han sacado por lo que sea ya una vez insisto rompiendo el ciego y sabiendo qué factores hay porque claro hay pacientes que aunque tengan alteraciones psíquicas tienen una lesión evidente que hay que operar entonces haciendo este proceso los pacientes que se están operando ahora mismo mejoran independientemente del drum ¿por qué? porque se han excluido quizá los casos más graves más llamativos entonces la media pues mejora significativamente no sé si es por la intervención pre quirúrgica o sea de psiquiatría o simplemente por un efecto estadístico al retirar los pacientes más graves que al final no van a la cirugía perfecto 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 pues si no hay más comentarios lo dejamos aquí muchas gracias Antonio es para imitaros y hacer programas con la misma metodología muchas felicidades por compartirlo la próxima sesión será el 14 de diciembre y nos la presentará otro Antonio que nos hablará también de corporabilidad en este caso Antonio Bulbena que nos presentará un estudio también que han estado realizando pues nada pues muchísimas gracias y espero que nos volvamos a ver en diciembre ¡Gracias!